Usuarios de la Terminal Terrestre del Santo Domingo exigen mayor control para evitar el alza del precio de los pasajes del transporte inter e intraprovincial antes del 1 de mayo, fecha en que recién estará autorizado el incremento del 15%. Este pedido se debe a que varios pasajeros han tenido que pagar valores adicionales durante esta semana. Claro que tiene que controlarse porque esta situación no puede seguir así. La situación está totalmente difícil. Si viajamos antes, dos, como yo madrugo, tengo que viajar sola sin saber lo que me puede pasar. Deberían de todo estar en control porque no deberían de subir de un momento a otro. Los pasajes yo creo que están muy mal de mi parte, de mi punto de vista, sí. ¿A la economía? Mucho. Frente a estos reclamos, el gerente de la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, Héctor Fiallos, enfatizó que no se han autorizado incrementos en esta semana y que las tarifas deben mantenerse hasta antes del 1 de mayo. Sin embargo, para controlar el valor de los boletos de transporte se han iniciado acciones de control. Esperemos que los transportistas respeten. Nosotros como autoridad vamos a empezar a hacer, bueno, ya hemos empezado a hacer los chequeos de, las tarifas que se están cobrando ya. Fiallos explicó que el incremento del 15% era justo y necesario debido a la crisis en la que está sumergido el sector de la transportación y además porque desde el 2015 no se han hecho ajustes de las tarifas. Es importante que la ciudadanía entienda por qué le están subiendo el pasaje. No es solamente por los combustibles, es porque los salarios han subido y obviamente hay que compensar al transportista para que siga siendo eficiente, siga siendo rentable, porque no se concibe un país, ni un cantón, ni una provincia sin transporte público, eso es imposible. Para evitar incrementos en los valores de los pasajes por parte de las empresas de transporte, desde el mes de mayo la Terminal Terrestre de Santo Domingo implementará una plataforma de boleto digital.